¿Qué es la hipótesis de los años 60? O sea que fue un parteaguas en la lucha de clases o en general también en el sindicalismo. Así que lo que voy a intentar hacer primero es hablar un poco de qué cambió en los capitalistas, por decirlo así, qué cambió en lo que es la estructura de propiedad, cómo era la propiedad en esos años y tal, qué pasó en el trabajo que ahora ha cambiado y eso nos puede dar pie a nuevas estrategias de lucha en nuevos espacios del trabajo que a día de hoy a lo mejor no teníamos como podíamos tener antes y qué pasó también en las luchas. Luego el segundo bloque que es ya más corto es hablar un poco sobre la ciudad, de cómo la ciudad tiene mucho que ver, que a veces pensamos y nos fustigamos mucho con que pensamos que nuestras ideologías no están al servicio de la gente y tal, o no llegan y eso es cierto, pero también hay una dinámica como de ciudad que lo explica un poco con más profundidad. Entonces, en los años 60, por hablar de esta parte de qué pasa a los capitalistas, ahí de repente, desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 60, se produce lo que los franceses llaman las tres décadas gloriosas, que eran donde un sindicalista británico, o sea, estadounidense, perdón, lo resumía muy bien, que era el frágil acuerdo, no escrito, entre que si yo produzco más como trabajador o como trabajadora, si yo produzco más bolis, pues se me va a pagar en igual medida. Eso se rompe en los años 60. También porque, bueno, pues empieza a haber la tasa de ganancia que sacaban los capitalistas de los procesos y ahí hay un debate inmenso, pues empieza a bajar. También hay que ponerse en el contexto de esos años y hubo una buena parte durante esas tres décadas de integración del movimiento obrero, ¿no? Pues generalmente las fuerzas sindicales socialdemócratas y asociadas también a los partidos comunistas se integran en el aparato del Estado. Es decir, en Europa los sindicatos se hacen muy fuertes, empiezan a tener una negociación dentro del Estado que gestiona buena parte del Estado. Eso produjo que hubiese avances en la clase trabajadora, ¿no? Por ejemplo, mucha gente empezó a tener acceso a bienes que antes no tenía. Una casa en garantías, un coche de determinados insumos, lavadoras… Bueno, hubo una serie como de democratización, por decirlo así, de los bienes, ¿no? La gente trabajadora como que tenía acceso a sus bienes. Lo que pasa es que, de nuevo, ahí, un poco en los años 60, se rompe esa dinámica. Y los sindicatos formando parte de ellos, ¿no? O sea, que durante todos esos años se hizo también una integración de los movimientos obreros que se integraron en el Estado y que al final, pues un poco los pozos que podríamos tener hoy son comisiones UGT, ¿no? Que son un ministerio más, por decirlo así. Gestionan la fuerza de trabajo, gestionan los despidos y cómo tienen que ser las cosas. Bueno, pues eso sucede durante esas tres décadas, antes de los 60, ¿no? También está el desmantelamiento de la Unión Soviética, que aquí nos simpatizamos, supongo, a lo mejor, con esa alternativa, pero que supuso un cambio a nivel político, ¿no? Entonces, en ese momento, la tasa de ganancia, los beneficios empresarios, por decirlo así como es más simplemente, empiezan a bajar mucho. Las cosas estancan. Había un mecanismo muy… No sé si conocéis esto de lo que empezó el Ford, que es un poco el Fordismo ese de esas tres décadas, que era esta lógica de que yo tengo que producir coches para que mis trabajadoras y mis trabajadores puedan comprar el coche, ¿no? Bueno, pues esa dinámica como que se retroalimentaba entre sí. Yo pagaba más a las trabajadoras y a los trabajadores y estas mismas, pues consumían, ¿no? Entonces, era una dinámica que se retroalimentaba. Lo que pasa es que en esos años se quiebra todo eso. Hay miles de explicaciones y miles de debates. Seguramente hay límites como ecofísicos y hay un… El Club de Roma, creo que hace el informe en 1969, que habla de esos límites geofísicos y… Pero, bueno, es un debate inmenso, ¿no? Lo importante que quiero decir es que la estructura del capital ya no es únicamente… Antes, en el escenario de lucha de clases, era muy fácil distinguir entre la clase trabajadora y los propietarios, ¿no? Uno sabía dónde estaban los propietarios y eran los directivos. Sin embargo, en los años 60 eso se rompe y, de repente, los propietarios viven un poco ajenos, por poner ejemplos a día de hoy. Bueno, pues cuando decimos que muchas empresas están cooptadas por los fondos buitre, que son los que ponen la propiedad de esas empresas, ese es el escenario que empieza en los años 60. Es decir, ya no hay un conflicto únicamente entre los capitalistas y los trabajadores, sino que los capitalistas, de alguna manera, se dividen, ¿no? Ya no el propietario tiene la propiedad de la… O sea, el gestor de la empresa, los directivos no tienen la propiedad de la empresa. Entonces, surge una… Eso también es en los años donde empieza la globalización. surge como una nueva clase capitalista dentro de los capitalistas, que es el accionariado. Que eso, por poner un ejemplo de por qué eso nos dificulta a nivel de luchas. Es mucho más difícil, por ejemplo, cuando se empezaban a montar las asambleas de vivienda, al menos yo como lo viví en mi barrio, con las compas que estaban ahí, era mucho más fácil ir a un banco y tú montar un pitote, ¿no? Entonces, tenías una mediación con el banco. Sin embargo, en los años 60 eso se quiebra. Y a día de hoy es mucho más difícil combatir contra Blackstone, que no sabemos muy bien dónde está, ¿no? La estructura del capital es otra. Entonces, se produce ese cambio, ¿no? En la estructura. Que luego, si bien podía afectar a las empresas, ahora nos afecta a nuestra vida cotidiana. Por poner tres ejemplos. La estructura esta como financiera nos atraviesa mucho en las parcelas que se han privatizado ahora mismo en el Estado social. Cuando, por ejemplo, se privatizan las pensiones, no se privatizan de manera neutra. Son fondos de inversión con carteras de dinero ingentes los que dan esa alternativa del fondo de pensiones. Que son los mismos que financiaron la lucha contra la clase trabajadora en esos años. Pero no es una alternativa neutra. Hay una alternativa financiera que no tenemos control sobre ella. Con la sanidad pública pasa lo mismo. O sea, se privatiza y son los fondos de inversión los que tienen la propiedad. Con la vivienda, otra vez lo mismo. Incluso hay colegios dirigidos por fondos buitre, ¿no? Entonces, que van a tener esa forma buitre, se va a reproducir durante estos años. Luego, en los años 60, ya hemos hablado un poco de qué pasa con el capital. Ahora, como que qué pasa en el trabajo, ¿no? Y así enlazo con algunas cosas que se habían hablado antes. Bueno, es importante también ver que las cadenas de producción, que eran los grandes ambientes donde se hacía política también, donde fundamentalmente, de hecho, se hacía política en esos años, se automatizan mucho, ¿no? La tecnología empieza a tener un papel cada vez más ascendente. Eso significa que, como trabajador y como trabajadora, pues, de alguna manera, la tecnología es la que hace la producción, no tanto tú. Entonces, bueno, no me quiero meter mucho en eso, pero lo que produce es que nuestro trabajo cada vez cuesta menos. Es decir, que lo pueden producir las máquinas. Ese proceso de automatización, ese debate que ahora, por ejemplo, hay de si las máquinas tienen que cotizar, que yo creo que sí, bueno, pues, eso es lo que también se empieza a producir en los años 60. Que nuestro trabajo vale menos, ¿no? Entonces, algunos historiadores plantean que volvemos otra vez a la normalidad capitalista. O sea, llevábamos tres décadas gloriosas, por decirlo así, socialdemócratas, que ahora hago un apunte sobre eso, en donde era todo, teníamos un estado de bienestar, ¿no?, que nos cubría, tal. Eso se quiebra en esos años y vuelve la realidad del paro, que era la realidad histórica del capitalismo desde sus inicios. Entonces, ¿qué pasa cuando, hilando con el anterior tema? Cuando baja la tasa de ganancia, pues, los capitalistas se ven obligados a aumentar la tasa de explotación. Es decir, a trabajar más horas, a trabajar por menos. No olvidemos esto, en este contexto, que eso supone una quiebra con lo que había sido la tendencia en esos años. En España, incluso, durante el franquismo, se llegaron a producir aumentos salariales anuales del 15%. Yo no sé si vosotras aquí, en vuestro puesto de trabajo, cada año podéis decir que podéis incrementar un 15%, un 20%, un 30%. Pero esos incrementos salariales se produjeron. Incluso se produjeron por encima de la productividad, es decir, de lo que yo producía. Que quitaba a los capitalistas dinero, básicamente. Entonces, bueno, se produce eso y, contradictoriamente, nacen las grandes ciudades. Seguro hay un libro precioso que yo siempre meto ahí como para leerlo, que se llama Lo queremos todo, de Nani Balestrini. Y habla de ese proceso, en donde las ciudades, los trabajadores y las trabajadoras, más bien de los pueblos, del sur de Italia, emigran al norte de las ciudades. Bueno, pues, en las fábricas se produce un conflicto y, por eso, cuando los discursos obreristas estos que se dan de clase trabajadora, lo primero que obvian siempre es que fue la clase trabajadora la que empezó a renunciar y empezó a luchar contra el trabajo. Es decir, que el mono azul, fordista, alienado, o sea, de tres trabajos alienantes existió, sí. Pero fue la propia clase trabajadora la que quiso romper con eso. Entonces, se producía una diferencia muy clara dentro de las fábricas, que era una diferencia entre profesionales y especializados. Los profesionales, de alguna manera, serían esas personas que iban mucho más tiempo a la fábrica. Y seguro que aquí, si habéis tenido familiares que han trabajado en grandes centros de producción, eran los que empezaban de aprendices y iban ascendiendo a la fábrica. Pero, esa migración tremenda que se produce en esos años, que es lo que hace que nacen las grandes ciudades capitalistas hoy, había otra parte de la clase trabajadora que eran los especializados. Los especializados eran esas personas que tenían una labor muy concreta porque todavía no habían tenido esa labor de formación. Bueno, en el caso del Estado español es igual. Muchísima gente, yo al menos, son muchos sesgos de Madrid. Pero muchos barrios de Madrid eran poblados por extremeños andaluces que emigraban del sur a los nuevos procesos de fábrica. Bueno, pues son esos trabajadores contra los que primero se ataca, porque los otros tienen una posibilidad. Y aquí hay referencias históricas que yo creo que son muy bonitas de ver. Por ejemplo, hace poco veía un documental de Numax Presenta, que hablaba un poco de este conflicto entre los mayores de la fábrica y entre las personas más jóvenes. Bueno, pues son estos trabajadores los que empiezan a rebelarse contra el trabajo. En el caso en Francia, no sé si conocéis el de las huelgas generales, que siempre se nos vende como en mayo del 68 fueron simplemente estudiantes y tal, cuando había un millón de trabajadores en huelga. Son los trabajadores y las burocracias también del Partido Comunista francés los que obligan a los trabajadores que ya no querían volver a la fábrica a decirles que tienen que volver a la fábrica. Entonces, eso cuando a veces se nos vende el discurso obrevista del trabajo, del discurso este como que edificante de yo soy un trabajador y me dedico a esto, también hay que tener en cuenta que en esos años la rebelión contra el trabajo no fue de unas clases medias así como culturales y progres. No, no, estuvo como en la propia lucha de las clases trabajadoras. Entonces, en ese contexto aparece de nuevo lo que había sido la norma siglos antes y décadas antes, que es el paro, que es la realidad que tenemos a día de hoy. Con el paro existe de nuevo, existe ahora como un chantaje. Pues seguro que vosotras y vosotros lo habéis visto un montón de veces, esa típica frase de voy al puesto de trabajo, no te preocupes. Entonces, si te quejas en tu sección sindical, tengo 70 esperando en la calle porque van a entrar. Entonces, ese chantaje se empieza de nuevo a crear. Y el problema es que en Occidente, y hablo en el contexto de Occidente y de Europa, en España de forma más agresiva, se pierden los grandes espacios de socialización del trabajo. La fábrica, no sé si alguna vez yo me tocaba trabajar ahí y había mucha diferencia, siempre hay mucha diferencia entre los ambientes de fábrica y los ambientes administrativos. Es decir, la fábrica era un gran espacio de politización y se hacía trabajo sindical también porque había muchos y muchas compañeras. Eso a día de hoy los grandes centros de trabajo han dejado de existir, salvo en almacenaje, distribución y transporte, a lo mejor como más a gran escala. Pero esos ambientes de gran socialización del trabajo se empiezan a atomizar. Es decir, ya cada vez es todo más individual y no existen esos grandes ambientes del trabajo. Entonces, se produce como una dislocación que es que el escenario clásico de la lucha de clases, por decirlo así, del trabajo, se deslocaliza a otros sitios. Pues podemos decir que a lo mejor las revueltas y las huelgas que se producen en esos años ahora se han trasladado a Oriente Medio y América Latina. En Europa pasa otra cosa. Pasa también que el trabajo se autonomiza muchísimo. Eso significa que el trabajo no depende tanto de mis compañeras y mis compañeros. Eso es importante también tenerlo en cuenta. También, de nuevo, si habéis estado en los ambientes de fábrica, el trabajo que yo hago depende mucho del compañero. Tal es así que, por ejemplo, las huelgas en el 68 se podían interrumpir cuando un taller paraba. Un taller de la cadena de producción paraba y se podía producir una huelga en ese espacio de trabajo. A día de hoy es mucho más difícil. Y hay mucha diferencia. Hay una cosa que se estudia habitualmente en sociología que es como la, creo que se llama la jaula de oro, que son los administrativos. No sé si otra vez en la mente de la fábrica. Si habéis ido alguna vez a espacios de fábrica a trabajar, hay mucha diferencia entre los administrativos, que incluso cobran menos que los trabajadores fabriles, manuales, y los trabajadores de base. En los trabajadores administrativos las tareas dependen de ti mismo. O sea, no existe una dependencia con respecto a la otra persona. Entonces, la socialización ya se corta un poco. Ya no es tan intensa. Y al mismo tiempo, en esos años, y para dar pistas sobre lo que puede pasar ahora, se fragmenta muchísimo la cadena de mando. Es decir, en los anteriores ambientes de fábrica uno podía empezar a ver, y una de las reivindicaciones, por ejemplo, en el caso del otoño caliente en Italia, era que se perdiesen las categorías salariales, que todo el mundo cobrase lo mismo en función de su trabajo. Bueno, era más fácil porque la jerarquía en el trabajo no estaba tan clara. A día de hoy se ha jerarquizado tanto el trabajo, se ha jerarquizado tanto las cadenas por la especialización, que es muy difícil. Y una tendencia que yo al menos veo cada vez más es que socializamos entre jefes. Es decir, socializamos por equipos. Yo no socializo tanto entre iguales, entre gente que trabaja o de lo mismo, sino socializo por equipos de trabajo. Socializo con el que es mi gerente por encima, mi senior, todo esto mismo. Entonces, claro, eso es importante porque el trabajo durante esos años era una fuerza también de decir, se para todo. En el momento en que empieza el paro, los trabajadores y las trabajadoras y estos paros cada vez más crónicos, pues tenemos mucha más dificultad para decir, paramos el mundo. Y eso luego hay nuevos ejemplos de la reproducción social, la lucha feminista, que sí que lo ponen. Pero el espacio del trabajo ya no es un espacio tan potente a nivel político. Fundamentalmente porque en ese momento, estábamos hablando de las tres décadas previas a los 60, que es que había pleno empleo. O sea, había realidades de pleno empleo. Es decir, que la gente, si uno quería trabajar, iba a tener trabajo. Y eso fue una realidad en muchos países muy real. Lo que pasa es que en ese momento era porque eran irreemplazables. Si no, no se sostenía el cotarro. Pero en ahora sí que somos reemplazables, por decirlo así. Bueno, eso es lo que pasaría en el trabajo y que nos puede dar herramientas para pensar estrategias ahora. Pero bueno, ¿qué pasan las luchas en ese momento? Hay dos tendencias muy claras. Que es, por un lado, se intensifican mucho los conflictos de fábrica, que son las bogas obreras. Y por otro lado, hay la expansión de nuevas luchas. Hay una cosa que antes decíais sobre las luchas que se dicen identitarias y tal, o las nuevas luchas sociales. Hay un texto muy bonito de Judith Butler que siempre dice, creo que se le llama el marxismo y la falsa unidad de la izquierda. Bueno, pues esos movimientos sociales que supuestamente venían a destrozar la unidad de la izquierda fueron los que le dieron vida en un momento donde la casa estaba ahora, estaba arrasada. Es decir, que los nuevos movimientos feministas que forman parte de la lucha les dieron una vida tremenda. Bueno, pues en ese sentido, ¿qué sucede en los conflictos? Pues hay una cosa importante, esto que hemos dicho de cómo se deslocaliza la producción. Hay una idea como un peraísta que en esos años se dice que es que el capitalismo no es únicamente que nos domina. Que todos vivimos como dominados por el capitalismo. No, no. Es que el capitalismo se genera solo a través de la lucha de clases. Y en el ejemplo de las localizaciones, claro, el trabajo podía ser más barato en otros países, pero es el avance obrero y las luchas obreras la que en un momento coge y es lo que hace que el capital se vea a otro sitio. Pero bueno, en esa lucha obrera se produce, y también por desmontar estos discursos así como un poco obreristas, se producen huelgas salvajes contra la burocracia. La burocracia que podía, aquí seguramente no, pero que podía estar representada en los partidos comunistas y sus sindicatos. Y en eso que decíamos antes del Partido Comunista Francés y la CGT, que era el sindicato, no es esta. La CGT en Francia es el sindicato del Partido Comunista. Que le decía a los trabajadores volver a la fábrica. Bueno, pues hay mucha gente, sobre todo en Italia, pero también en Francia, que empiezan a cargar contra los sindicatos. Aquí en Cataluña, seguramente lo conocéis, pero que fue un fenómeno bastante fuerte en el Estado español, que fue el surgimiento de la autonomía obrera. Que eran esas autonomías en donde no existían tanto los sindicatos, sino que eran las propias asambleas de trabajadores las que decidían los conflictos de fábrica. Eso es una rebelión tremenda contra lo que era la burocratización. Es decir, los grandes sindicatos que en ese momento habían perdido la capacidad como de lucha. Yo vengo de esa tradición, de esa tradición autónoma, pero es verdad que en esos años se produce un fracaso. Hay un proceso de insurrección, en Italia lo veréis clarísimo, que luego deriva en la lucha armada de las brigadas rojas y tal, pero se produce un fracaso. Yo creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. Yo vengo de esa tradición y de esos mitos, pero hay que saber que eso tuvo unas limitaciones. Y tuvo limitaciones, hay un autor que lo resume muy bien, que es que en mayo de 68 y en estos años de los 60 hay una lucha contra la burocracia, contra el trabajo, pero al mismo tiempo la Casa Trabajadora no encontró formas nuevas en donde organizarse más allá de esas. Es decir, faltó quizá imaginación política en esos momentos. No estamos en el contexto tampoco para decirlo. Y luego, por ejemplo, en Italia, que yo creo que es el caso como más representativo, que luego también se expande hacia Europa, nacen los grupos de autoconciencia, los grupos de autoconciencia feministas, que fueron importantísimos. Por eso esta doble dinámica que decía que hubo luchas obreras, pero luchas también, que de repente empiezan a problematizar la vida. En el caso de los grupos de autoconciencia fue tremendo. Se empezaron a problematizar las relaciones sindicales, por qué había tantos hombres en los sindicatos, por qué los hombres eran los que lidiaban la lucha. Y yo creo que de alguna manera esa es la herencia, que ahora son los movimientos queer, las luchas LGTBI, incluso algunos movimientos antirracistas. O sea, que eso se produce en esos años. Bueno, pues en la ciudad hay una cosa que dice Tony Negri, una frase, una cita. Dice, en esos años, los años 60, se realiza un creciente proceso de industrialización en las ciudades. Pero de repente asciende el trabajo en material, que es un poco el trabajo que tenemos también a día de hoy. Si nosotras no producimos muchas cosas, de hecho, bueno, no sé, aquí seguramente sí, no, también. Pero quienes están sosteniendo este país productivamente, fundamentalmente, es la clase migrante. O sea, las personas migrantes, que son las que están en los trabajos más precarizados, pero las que producen más valor y las que están en el trabajo de cuidados. Bueno, pues ese trabajo que ahora ya no es que yo produzco con mis manos, sino que produzco cosas, intermediaciones y tal, pues empieza a incrementarse mucho en estos años. Y dice Negri, la fábrica salía de los cuatro muros de la fábrica y se confundía con todo el tejido metropolitano. En la medida, y en eso, producía, complicando los espacios de conflictualidad, los espacios de conflicto de clases, en la misma medida que los multiplicaba. Es decir, la lucha ya no está únicamente en el trabajo, sino que se empieza a expandir por toda la ciudad. El caso en Italia es increíble, por ejemplo, cómo surgen los centros sociales. Eso que tenemos ahora tan asentado, pues los centros sociales, que yo creo que no es más que la herencia los ha tenido libertarios en su momento, bueno, pues empiezan a crecer de manera increíble. A mí, bueno, eso sí es una de las preguntas, pero cuando has dicho lo de las máquinas que tú creías que sí que tenían que cotizar, me gustaría escuchar la respuesta. No, joder, pues si partan... Yo creo que tenemos que intentar tender a esa pérdida del trabajo, empezar a renunciar al trabajo y a trabajar menos y que no sea una... Porque a veces me da la sensación de que todo queda como, bueno, estos son clase medieros que quieren trabajar menos, no, no. O sea, quiere decir que el trabajo es una realidad muchas veces alienante, pues lo es. Entonces, yo creo que si habéis un avance tecnológico, pues que coticen, que coticen por nosotras. Están produciendo valor, ¿vale? Pues que coticen. Y así nosotras podemos dedicar mucho más tiempo fuera del trabajo. Entonces, yo creo que tienen que cotizar. Es un debate así como más de los economistas así más como mainstream, pero bueno. Vale. Entonces, eso hemos dicho, ¿no? Pues de repente se empieza a producir una precariedad de la clase trabajadora, ¿no? La explotación empieza a aumentarse, el paro empieza a ser una realidad cada vez más visible, pero de forma un poco controintuitiva, en paralelo, la organización capitalista se explota, es decir, y seguro que la gente que vivís, bueno, no sé si aquí hay gente de Barna, pero en Barna o en Madrid es una realidad tremenda. En los años 60 el éxodo de la gente de los campos a la ciudad hace que la ciudad se expanda tremendamente. ¿Y cómo se expande esa ciudad? Bueno, poco contradictoriamente. Yo sí que soy muy de la idea de que de repente empiezan a surgir unas clases medias. Es decir, que la ciudad también construye unas clases medias que podemos estar aquí representadas o no, pero que se producen estas clases medias, ¿qué son estas clases medias? Bueno, el acceso a la universidad no se hace realmente popular, pero se hace algo mayoritario. Eso supone que hay mucha gente muy formada en cargos medios. Y otra vez hilamos con lo de antes. Si hay muchos cargos medios, la diferencia a nivel de clase trabajadora es mucho más difícil, porque hay un perfil de rango muy claro. Y esto no sé si lo habéis vivido en… Mira, por ejemplo, aquí seguramente haya gente que trabaja en ello. En trabajo social, yo al menos lo veo, con amigas que me lo comentan, la educación de alguna manera mide lo que tú cobras y las potestades que tú tienes en el trabajo. Si tú has estudiado un grado medio de trabajo social, es distinto que si tienes una carrera de trabajo social. Y no puedes firmar papeles, por ejemplo, para acceso sanitario a personas migrantes. Bueno, pues eso se intensifica muchísimo. Entonces, de repente, ya no estamos creando tanta productividad, ya no es tanto la mente de fábrica, sino que empieza a surgir la tercerización. En el caso del Estado español es tremendo, que es la economía esta de estos servicios. Esa expansión de las clases medias, al menos en el Estado español, pero es una realidad que se puede extender a toda Europa, se produce mediante el crédito. Es decir, y con lo que hablábamos antes de lo financiero. La burbuja inmobiliaria es un proceso en donde la gente de clase trabajadora se endeuda para poder tener una casa en propiedad. Eso ha conducido a consecuencias ecológicas tremendas y a consecuencias de que pinchan las burbujas. Pero bueno, ese proceso existió. ¿Y entonces qué surgen las ciudades? Pues un poco inspirándose en las casas baratas de los años 20, de 1920, aparecen los barrios populares de bloques. O lo que se llamaron las ciudades satélite o las ciudades dormitorio. Bueno, que son esos barrios de clase trabajadora que de repente se empiezan a expandir fuera de los barrios de centro. La clase trabajadora, y yo eso creo que se ve mucho en el Raval, pero también se ve mucho en el Lavapiés, había estado siempre en el centro de las ciudades. De hecho, hay una cosa muy bonita. Cuando se produce lo de la comuna de París, Lefebvre, que es el que nace un poco con el urbanismo y todo esto, decía que eso fue un proceso en donde la clase trabajadora que había sido expulsada a los márgenes vuelve de nuevo al centro. Bueno, pues en ese momento lo que se produce es una expulsión de la clase trabajadora hacia las periferias, a lo que llamábamos las periferias. ¿En qué se suele alegar en esos años? Pues que son problemas de salubridad, ¿no? Los barrios del centro no son salubres. Pero también hay una cosa importante en la producción de ese espacio, que es que los espacios del centro habían sido fortines obreros tremendos, lugares de barricadas, era muy fácil montar una rebelión. De hecho, los procesos insurreccionales en los años 60 se producen en el centro de las ciudades. Y hay una cosa muy importante, que es que surge la vivienda. O sea, la vivienda se empieza a apilar muchísimo. Hay un problema, y aquí en Estados Unidos se ve muy evidente, con la generación del baby boom. Ese baby boom, que a veces no podemos reír de los boomers, eso fue un problema subdemográfico tremendo. Y la alternativa que encontró en ese caso la socialdemocracia de González fue construir esas casas concentradas. Y esos son los barrios de clase trabajadora en los que vivimos, que son barrios, yo a veces veo en mi barrio, y digo, esto parece el realismo socialista. Es decir, son edificios que son montañas de bloques. Bueno, pues eso, cómo se construían esos barrios, se construye con una idea muy concreta, que era eso, alejar a la clase trabajadora del centro de las ciudades, dispersar el conflicto. Y la característica fundamental es que se concentra mucho la vivienda y el resto del espacio de la reproducción social, que podemos decir, pues, la alimentación, los parques, las escuelas, hay una gran distancia entre la vivienda y todo eso. ¿Cuál es el canalizador de todo eso? El coche. Hay un libro muy bonito que se llama Las bateas de la bici, que edita Catacrack, que habla de que cómo las ciudades se han modulado en los últimos años, las últimas décadas, a partir del coche, porque era el elemento de unión de todo eso. Bueno, pues eso, supongo que aquí todas lo conocemos. Uno vivía en un barrio de clase trabajadora y se tenía que ir al centro comercial en coche. Y ese centro comercial era el lugar de ambiente de socialización entre la clase trabajadora también. Bueno, entonces, ¿qué pasa en esos años 60? Que, si bien se pensaba o querían que el conflicto de los trabajadores, de las trabajadoras, de la clase trabajadora, se acabase, se intensifica muchísimo, muchísimo, a nivel de barrios. Hay una idea muy clásica en el urbanismo, que habla siempre, que de hecho lo hablaba Alefebre al principio, que era la diferencia entre el habitar y el hábitat. El hábitat es cómo construyen las ciudades los arquitectos, los urbanistas, los poderosos, y el habitar es la construcción del espacio que hacemos entre todas. A mí me gusta hacer un ejemplo, no sé si conocéis, bueno, seguro que sí, el skate urbano. Pues es una clara demostración de que los bancos, que en un primer momento se habían pensado que la gente urbanista había puesto para que se siente la gente, de repente unos empiezan a coger y hacen de eso un lugar para hacer maniobras con el skate. Bueno, pues esa es un poco la idea que creo que se produce en esos años. Se pensaba que se iba a dispersar a la clase trabajadora y el conflicto, pero sin embargo empiezan a haber muchísimas luchas vecinales. Y de nuevo, es un poco lo que hablábamos con Negri antes. Se reproducía, la lógica esta de la fábrica de yo trabajo esto, te produzco esto, tú te das esto, se reproduce también en nuestra vida, que es esta cosa que vivimos todas, que es yo voy del trabajo a casa, de casa del súper, del súper a casa, y de casa al trabajo, y de trabajo a casa todo el rato. Entonces, no hay espacios grises, no hay espacios de socialización que no sean esos. Entonces, existe en esos años una rebelión tremenda a nivel vecinal. Yo al menos, vengo de un sedo, perdón, pero que en Madrid, en algunos barrios, la misma gente que ha empezado a hacer chabolas para que la gente habitase ahí, fueron incluso personas que luego decidieron cómo se construía el barrio. Y había una fuerza vecinal, que ahora a día de hoy podrían ser los movimientos de barrio, tremenda. ¿Qué se produce en esos años? Por los grupos de autoconciencia que empezamos, que decimos antes, ¿no? Las luchas feministas, las luchas contraculturales, los movimientos ocupas. Y se empieza a radicalizar mucho más la vida cotidiana. Es decir, el trabajo no es únicamente el lugar donde te radicalizas, sino que, por ejemplo, y eso es el ejemplo de la PA, o las asambleas de vivienda hoy, la vivienda empieza a problematizarse, ¿no? Empieza a ponerse otra vez en conflicto político. Y, entonces, empezamos a luchar también por el trabajo, pero no solo. Empezamos a luchar por cómo es este barrio, dónde están estos parques, pongo dotaciones públicas y demás, ¿no? Entonces, ese proceso se produce. Vale. Entonces, esto es un poco ahora la discusión sobre el presente, ¿no? ¿Qué ha pasado? Eso pasó en esos años. Lo que pasa, yo creo, en el presente es que, por ejemplo, la diferencia entre campo y ciudad ha dejado de tener un peso como el que podía tener antes. Es decir, los procesos de urbanización capitalista han sido súper intensos. Y hay unas realidades de la España vaciada, pero a día de hoy, por ejemplo, viven más personas en el mundo en las ciudades que fuera de las ciudades. Y yo creo que ese es un poco el escenario más propicio a día de hoy para la lucha de clases. Pero se ha complejizado mucho la ciudad por la expansión también de estas clases medias. Es decir, a día de hoy, no sé cómo será en Barna, pero al menos yo la realidad de las metrópolis en Madrid es que no existen barrios tan homogéneos. Es decir, no hay una clase trabajadora tan clara. Hay algunos barrios que son periferias dentro de periferias. Por ejemplo, por poner un caso en Madrid, Carabanchel, se puede decir un barrio de clase trabajadora, pero hay clases medias que empiezan a estar en algunos sitios de clase trabajadora. Entonces, ya no hay un perfil tan homogéneo de la clase. Y bueno, surge una tremenda amenaza, pero que yo creo que, de nuevo, esto de que, aunque quieran pensar las ciudades de arriba, se puede construir desde abajo siempre, es los nuevos equipamientos urbanos, las urbanizaciones. Las grandes urbanizaciones, esto, los PAO, no sé si os habéis oído hablar, pues son urbanizaciones en donde toda la vida gira en torno a adentro. Y son páramos. O sea, son grandes calles en donde todo está mediado por el coche. Eso es una estrategia también para desintegrar de la clase trabajadora, que a nivel urbanístico ha tenido un papel. Y que los PAO se construyen en las afueras de los barrios obreros, en las antiguas ciudades de dormitorio. En Madrid, por ejemplo, Leganés, Getafe, los PAO de allí, tienen una intención muy clara. Y bueno, también se produce un proceso de expulsión de las vecinas en los centros. Bueno, eso es un poco, creo, que son las dinámicas hoy. Entonces, ¿cuál es el escenario a día de hoy? Y por intentar polemizar un poco, y a ver si podemos discutir sobre eso, ¿qué política se puede pensar? Me preguntaba Laura, bueno, que claro, ahora lo has dicho, si lo has dicho antes, pero que ahora habíamos comentado, de si hay posibilidad política sin esperanza. Si podemos militar sin esperanza. Yo creo que no. Pero tampoco podemos militar sin memoria. Y yo creo que eso es una cosa también importante, que no digo que tenga que ser el pilar de las organizaciones, pero tenemos que sabernos conscientes, y en el caso de la CGT y del ecosindicalismo, dentro de un proyecto revolucionario que nos supera. Y que nosotras estamos aquí de paso, para dejar lo mejor para las siguientes. Y que, igual que hicieron en su momento, y las luchas podían estar más perdidas que nunca, hay una cosa que, hay un precioso que, un compañero de CNT en Madrid, perdón por meter aquí a CNT, en el archivo, vimos una cosa, bueno, vio él una cosa preciosa, que era que en el pleno desierto del Sáhara, creo que era, había compañeros anarquistas represaliados que hicieron un periódico acuarelado. Y él siempre lo pone como ejemplo. Si esa gente, en ese momento, fue capaz de incluso construir un periódico acuarelado, que iban a leer cinco personas que estaban represaliadas ahí, ¿por qué no vamos a luchar nosotras? Y ese yo creo que es un proyecto que nos desborda. Es decir, yo creo que esa política de memoria tiene que estar presente. Ahora, ¿qué creo que es lo que va a pasar, a lo mejor, en las siguientes décadas? Es una importancia tremenda, pero bueno, así la podemos discutir. Creo que cada vez más va a haber una tendencia a centralizar en las organizaciones. Es decir, las organizaciones antes, y yo vengo de esa tradición, pero que, creo que también ha habido ese proceso de reflexión, siempre pensábamos que podíamos construir conflictos fuera de las organizaciones, pero creo que la nueva generación está pidiendo nuevas organizaciones mucho más grandes y mucho más fuertes. Pero, igualmente, y creo que es lo positivo, van a surgir movimientos fuera de las organizaciones, de las organizaciones sindicales, de los partidos, que nos van a desbordar constantemente. Las luchas LGTBIQ, las luchas trans que están siendo tan importantes, nos van a desbordar constantemente. Y yo creo que el éxito, o sea, que el éxito que puede venir en los últimos años no está en pensar únicamente en mi organización, cómo fomento mi organización, sino cómo hacer ese ejercicio, o sea, doble, de fomento mi organización, pero también apoyo a dar el resto de luchas. No pensarla simplemente como que, bueno, pues darles su deporte. Hay una cosa que dice la gente de España en Blanc, que igual aquí en Cataluña les conocéis, que Marina Garcés y demás, que dice que la cuestión del siglo XXI es la politización del malestar. Bueno, pues ese malestar se tiene que politizar. Y ese creo que es el ejemplo que se está produciendo en estas primeras décadas. Cada vez se hacen más grupos herederos de la autoconciencia, los grupos de salud mental, los grupos feministas, los grupos que de una presión viven una realidad cotidiana. Yo creo que eso es lo que se va a producir también en estos años. Y por entenderlo y por también ir al pasado histórico, creo que es útil, y igual este es un buen espacio para hacerlo, salir de dicotomías falsas entre lucha sindical en el trabajo y lucha sindical fuera del trabajo. Porque esas dicotomías muchas veces lo que hacen es jerarquizar. Y eso es lo que luego da pie, creo, abre vistas. Que piensan que el trabajo es el único espacio de transformación social. Entonces, si salimos de esas dicotomías, y eso significa, yo creo, que las organizaciones se pongan, los sindicatos, y eso creo que fue de alguna manera también el proyecto histórico de la CNT en los años 30, que esté anclado en el territorio. Es decir, que no puede existir viviendas sin cooperativas de vivienda o procesos de ocupación fuertes. Que no puede existir crianza sin redes de crianza comunitarias. Que no puede existir alimentación sin cooperativas de alimentación. Que no puede existir ocio sin ateneos o centros sociales. Creo que si esa infraestructura se construye, ese es el verdadero poder de clase. No es únicamente el poder de los sindicatos en el espacio del trabajo, sino un poder que es mucho mayor. Y yo creo que ese es el gran reto. Y comentábamos antes, yo creo que pese a todo, y aquí lo podemos decir porque somos gente de una misma tradición, la tradición libertaria que puede, alguna gente piensa, joder, que ha anticuado todo esto, creo que a día de hoy, conforme los estados han perdido fuerza y conforme los espacios clásicos de transformación social ya no tienen el papel que tienen antes, la posibilidad de autogestión es aún más fuerte. Es decir, que podemos construir organización desde fuera. Y creo que ese proceso, por ejemplo, se ha dado mucho cuenta de la socialdemocracia en estos años en España. Es decir, tú puedes decir que puedes cambiar el régimen de 78, pero si no tienes una fuerza social fuera de la calle no tienes nada. Y creo que no hay posibilidad de transformación, incluso en el Estado, si no hay posibilidad de transformación fuera, si no se construye fuera del Estado. Y creo que eso, y por poner un poco nuestra alternativa, de esas luchas de en el trabajo pero contra el trabajo, en la reproducción social, es decir, la casa, la vivienda, perdón, perdón, que redundante, la vivienda, la alimentación, el ocio, todo eso, creo que la alternativa federativa es muy potente. Porque la alternativa federativa no te obliga a un consenso dentro de la organización. O sea, no te obliga a consensos, pero no te obliga a una dirección que te dirige a los procesos, sino que tú te federas con otras. Entonces, yo creo que a día de hoy, pese a que nos pueda parecer antiguo, a alguna gente le parecerá, supongo que aquí no, la alternativa federativa es una alternativa viable. Y que por mucho que quieran pensar que el espacio del Estado y las nuevas socialdemocracias, Podemos, o todo lo que surja ahí, se puede cambiar en el Estado, prueba de ello es la limitación que eso tiene y que el Estado a día de hoy tiene una autonomía más que relativa. Y por hablar un poco con lo que habíamos antes hablado, creo que es importante, hay una idea muy bonita de Ernst Blot que habla de las utopías concretas. Y yo creo que esto es una idea importante. No podemos construir un horizonte revolucionario futuro si no tenemos organizaciones en el día a día que hagan ya un proceso revolucionario. Esa idea que, por ejemplo, está en los años 60 del comunismo del aquí y del ahora, eso es lo que tenemos que yo creo que hacer desde las corrientes libertarias. Si no hay un, si el anarquismo no empezamos a hacerlo hoy aquí, no hay posibilidad de que llegamos en el futuro existe un anarquismo. Es decir, y eso creo que es el proceso que puedan también leyendo y documentando sobre la CNT se ve. Es decir, la gente y las colectivizaciones e incluso en Barcelona y en algunos autores de Cataluña que se pudiese llegar a proclamar el comunismo libertario no era porque se habían leído cuatro cosas, sino porque habían tenido organizaciones ancladas en el territorio que ellos sabían perfectamente lo que había que hacer y habían hecho ese proceso de lucha. Entonces, yo creo que sin esas organizaciones no hay posibilidad de política futuro. Y acabo con una cosa, con lo de los discursos del... Yo creo que, por ejemplo, con lo que estábamos hablando antes, a nosotros con el libro nos preguntaban mucho con el tema de las bitcoins, que hay mucha gente que de repente se quiere hacer rica. Bueno, yo creo que hay que reflexionar mucho sobre cómo en estos años, a partir de los 70, el neoliberalismo ha captado ese deseo de emanciparse del trabajo. Yo también me quiero emancipar del trabajo, yo también no quiero currar, ¿sabes? Pero el punto está en si lo hago políticamente con otras o si lo hago individualmente y me escapo de la sociedad, que es esto, el colapso que creo que vamos a ver un poco de que la gente se escapa de la sociedad, esta idea de que viene el colapso y los ricos viven en sitios alejados del mundo, ¿no? Bueno, pues yo creo que ¿cómo se va a acabar eso? Tenemos que hacer una acción de confrontar con ello, es decir, que te quieres hacer rico y confrontar con los bitcoins y con todo ese deseo que hay, pero creo que sin una alternativa que lo desborde no hay posibilidad. Es decir, nosotros podemos jugar siempre a la contra y decir que eso es falso, pero si no tenemos una alternativa anclada en el territorio y con un deseo constante, no creo que hay posibilidad a futuro. Es decir, ahora, por ejemplo, y acabo con esto, perdón, creo que ahora se habla tanto de las utopías y demás, de que constantemente en los medios de comunicación hay las distopías y esto es el colapso y tal, yo no creo que va a venir la solución, por decirle a la gente, utopías futuristas, rollo, vamos a vivir en naves espaciales y todo va a ser, no, solo con las utopías concretas creo que podemos proyectar a futuro. Durante un momento, y eso, por ejemplo, yo que a lo mejor ven de organizaciones menos ancladas en el territorio o menos sindicales, en los barrios durante un momento la idea de utopía podía ser, voy a construir un sindicato, ¿no? Bueno, pues ese sindicato cuando yo ya lo tengo construido ya lo puedo proyectar a futuro, pero si no tengo esa base pueden quedar discursos y tal, pero creo que no, que no hay comunidades en lucha, no hay gente que se ancle a utopía. Entonces, que la utopía no es una cosa que yo quiera vivir en el futuro, sino cómo empiezo a hacerlo ahora y creo que eso pues es un poco desde donde podemos, que creo que en verdad es el proyecto de siempre de que se corta en esos años de los años 30 del anarcosindicalismo y del comunismo libertario después, pero que creo que ese es el proyecto a defender hoy. O sea que bueno, que con eso me quedo. Muchas gracias. O sea, yo totalmente de acuerdo en lo que, que a lo mejor no me he detenido ahí como suficiente e ido como demasiado rápido. Yo creo que sí que, o sea, ese elemento de que no va a existir en realidad fuera del trabajo y parte, o sea, la realidad, por decirlo así, del comunismo libertario es una realidad también del trabajo, pero lo que pasa es que no es un trabajo asalariado para otros, sino que es un trabajo comunitario que hacemos todas y todos y todo es por eso, ¿no? Pero, o sea, pero yo sí que creo que, como que hay un punto ahí en donde hay una tensión que yo creo que también en mucha gente está en una desafección constante al trabajo. Es verdad que eso no ha podido hacer daño dentro del sindicalismo, pero creo que también hay como que intentar ver eso, o sea, que hay una potencialidad de renuncia a esas labores cargantes del trabajo, a esas labores constantemente repetitivas que creo que tienen que estar y que creo que es un deseo que yo al menos en mi día a día veo cotidianamente todo el rato, es decir, que aunque se haga un trabajo bien hecho, la ética del trabajo ha dejado de tener un papel que podía tener antes. Entonces, yo creo que es, bueno, ¿cómo podemos articular eso? Y yo totalmente de acuerdo en el sentido de que no existe posibilidad de abolir el trabajo si no hay fuerza del trabajo, es decir, si las fuerzas del trabajo, las fuerzas sindicales y las fuerzas del movimiento no es capaz, o sea, si no tenemos esa fuerza no vamos a, ¿cómo vamos a decir? O sea, podemos construir realidades cooperativas fuera, pero que tienen que estar en los, o sea, podemos construir realidades fuera de las fábricas, pero la idea es, y los ambientes de producción, la idea es la cogestión dentro también de esos espacios, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, sí que se nos abre un debate inmenso en cómo son las formas de cogestión obrera a día de hoy, en las cadenas tan tercializadas. O sea, ese debate que a lo mejor podíamos tener en los años 60 en donde estaban presentes, pues si era la cogestión o era la fábrica recuperada o la fábrica socializada, me cuesta muchas veces verlo a día de hoy en los ambientes de trabajo, como que me cuesta verlo palpablemente. Entonces, eso es un debate como inmenso que yo creo que también es una gran tarea porque tenemos que generar fuerzas, digamos que, como decir al capital, oye, esto no, ¿no? Y en parte, o sea, eso aunque lo diga la gente que me parece una gilipollez de pensar que ir a la defensiva es menos revolucionario que ir a la ofensiva. Es que las organizaciones obreras han sido, yo quiero decir, los sindicatos de inquilinato estaban dando en la CNT en su momento. Solo cuando puedo construir lo defensivo puedo ir al ofensivo. Pero sí que creo que es un debate muy amplio y que cuesta ver a día de hoy prácticas de cogestión en ambientes que no sean los antiguos ambientes de fábrica. Es decir, que esos debates que a lo mejor se podían producir porque la cadena de mando no era tan, no se había extendido tanto, yo a día de hoy en mi puesto de trabajo como que me cuesta verlo. Entonces, no sé, creo que ahí se abre también otro debate tremendo sobre cómo planteamos la lucha contra el trabajo y reconceptualizar o readaptar el problema de la cogestión o el problema de las asambleas de fábrica como lugares, las asambleas de trabajadoras para la gestión de la producción. Porque yo creo que otra vez lo mismo, si no hay realidades, o sea, yo no puedo enunciar el comunismo libertario si no he visto que ya hay ejemplos de compañeras y compañeros en fábricas, en puestos de trabajo en empresas que de alguna manera me digan que eso es una realidad libertaria. Entonces, yo creo que eso es un debate tremendo que también tenemos que tener desde los sindicatos. Es decir, hay una lucha defensiva y de defensa de los trabajadores, pero también tiene que haber una lucha de decir qué propongo a día de hoy en el siglo XXI como propuesta sindical. En este caso, una propuesta sindicalista, ¿no? Que no sé, no sé. Pero bueno, totalmente de acuerdo en eso. Pero creo que esa pulsión hay que verla, hay que verla y tratarla. Y que eso además en los últimos años se ha visto mucho. El proceso de gentrificación no es un proceso simplemente que vienen los turistas, es que todo el ambiente de la reproducción ya está copado y que sin esos parques... O sea, también es verdad que muchas veces alguna izquierda como un poco progre piensa que si construimos más parques pues va a ser ya esto como va a tirar solo. Pero que, por ejemplo, a nivel de parques, que esto es una polémica que a veces se decía de un cierto urbanismo así como progresista y tal, el urbanismo feminista fue el primero que dijo que la construcción de parques es importante pero realidad es que son parques tan grandes en donde la gente se tiene que comunicar entre ellas con un espacio tan grande pues son espacios por ejemplo de violencia machista. Que eso es... Como que hay muchas cosas para problematizar pero es verdad que a día de hoy lo que... Y no sé si os pasa si vivís en grandes ciudades yo voy todo el rato rápido porque la idea es que tú seas simplemente un tránsito para consumir. Es decir, y eso por ejemplo con el libro de las casas de apuestas lo estudiamos Cris y yo con la población migrante que ocupa mucho más el espacio urbano que ocupa la calle y sin embargo es criminalizada en Lavapiés por ejemplo que es cerca de donde vivo yo es un estado de sitio o sea, la policía tiene tomado Lavapiés. Entonces, esa represión de hacer ver que es un cástigo como muy ejemplarizante de tú que estás ocupando la calle cojo y hago redadas y además evidentemente por tu condición de persona racializada tiene también un objetivo como para el resto y con el botellón por ejemplo se vio o sea, la vida y Mordaza uno de los artículos importantes fue la criminalización del botellón cuando el problema del botellón es que no haya alternativas sostenibles de ocio comunitario pero que el problema de esos chavales y esas chavalas que ocupan en la calle es otro. Entonces, sí, yo creo que estamos ahí pero que bueno, por eso creo yo que es tan importante las cosas infraestructurales o sea, los centros sociales los ateneos esas infraestructuras donde podamos estar juntas y tal, guay. Yo creo que hay una cosa ahí que porque es el debate de las asambleas de vivienda al final y cómo se hace eso como esa realidad de clase media de activista de clase media y el resto igual también hay que en un momento dado desprendernos de lo de la clase media y que cada vez la precariedad se ha extendido más pero es evidentemente que hay una diferencia o sea, y por ejemplo ya al menos ahora en Madrid se está produciendo un debate también inmenso sobre eso es decir, eso se puede decir que es un proceso autogestión en donde la propia gente afectada construye las asambleas de vivienda y demás o sea, yo no tengo no tengo respuesta a eso pero creo que por ejemplo la brecha que en un momento abrió la PA es importantísima y eso tendría que ver y creo que en buena medida muchos y aquí por hacer autocrítica las organizaciones sindicales muchas veces no superaron ver eso el potencial que existía ahí y ya digo o sea, los sindicatos de inclinación y asambleas de vivienda son parecidos a los que podría tener la CNT en los años 30 pues yo creo que ahí se abre una brecha tremenda que es a partir de la necesidad de construir autogestión y ese proceso creo que se va a intensificar incluso no solo para la población migrante que es al final a día de hoy la fundamentalmente clase trabajadora y la que levanta este país es la clase migrante es decir los puestos más precarizados es lo que hemos comentado los puestos de hostelería son la clase migrante la reproducción social y el trabajo de cuidados lo está haciendo la población migrante pues a partir de esa necesidad y de esa precariedad intentar construir una organización o sea, construir organizaciones que ordenen el común porque sí que es verdad que hay esa realidad de clase media yo a lo mejor me construyo mi cooperativa y me alejo de la realidad realmente de mi barrio entonces yo creo que hay que intentar y creo que el ejemplo de la paz como muy virtuoso o sea, hay un proceso de ocupación y de politización en donde la propia gente toma conciencia de eso pero igual que decíamos antes de que la politización del malestar es la cuestión del siglo XXI yo creo que si se politiza la politización no puede venir simplemente y yo eso también lo he visto en alternativas o sea, en asambleas de vivienda es decir, no viene por concienciar más a la gente es decir, que no es que a veces no hemos generado un proceso de politización en la población migrante pues a lo mejor como tú no hubieses tenido en otro lugar del mundo entonces que no obsesionase tanto con eso con las funciones ideológicas de politización sino si eso sirve a la comunidad pues ya es útil o sea y vuelvo un poco al ejemplo de la CNT es decir, que la gente estaba anclada en un proceso productivo y estaba anclada en una realidad cotidiana y había diferencias tremendas pero yo creo que si no hay esas organizaciones pues eso también que empiezan a haber esas nuevas realidades pues no y que creo que es la nueva alianza de clases o sea nos vamos la clase media que puede asistir en un momento dado se está precarizando cada vez más y eso y hilando un poco la pregunta de antes yo creo que existe realidad y el ámbito del trabajo es un ámbito imprescindible pero en el mercado de trabajo más a veces se dualizan mucho las cosas yo a mí no es de teleoperador lo vivía mucho estaba la realidad de los fijos que podían sindicarse y los temporales que estaban los dos meses no había posibilidad de organizarse entre las trabajadoras entonces yo creo que es un poco combinar esas dos formas hay gente que está fuera del mercado de trabajo intentar darle una alternativa sindical que no sea porque no están produciendo ahí y el caso y yo creo que ahí se tiene que hacer mucha reflexión por ejemplo el ejemplo de las crisis me parece tremendo eran trabajadoras que durante los domingos se iban a los parques que era el único lugar de descanso a las internas para poder hablar con ellas y empezar a organizarse sindicalmente esas formas de interpelación de construir de conflicto de ir al conflicto creo que que nos hacen falta y yo sí que veo que a lo mejor el proceso que pudo abrirse la PAC se ha interrumpido pero yo creo que se abrió una brecha pero la idea es que que empiece a hacerse mucho más grande pero eso no sé en realidad es como cooperativas solo de gente gracias gracias aplausos 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 Gracias.